Bien, en el anterior vídeo lo dejamos aquí con el Windows 10 recién iniciado y aquí lo que vamos a hacer es las particiones, vamos a redimensionar la partición que ocupa el sistema Windows para dejar espacio para el resto. Vamos a irnos al documento con la tarea que tenemos que efectuar y aquí veis que vamos a tener que reducir el sistema NTFS a 32 gigas. El Windows tiene un administrador de equipos y dentro de él un administrador de discos al que tenemos acceso directamente desde el menú del icono del menú principal. Ahora veremos cómo y lo que vamos a hacer es redimensionar el NTFS que ocupa prácticamente todo el disco duro a los 32 gigas para dejar espacio al resto, como hemos comentado. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a el icono que hay en la parte inferior izquierda del Windows 10 y pinchamos con el botón derecho. Ahí tenemos administrador de equipos y administrador de discos, un acceso directo a ese administrador de discos. Vamos aquí. Aquí está conectándose y al cabo de unos segundos aparecerá nuestro disco duro. En realidad Windows nos presenta tres particiones, aunque en realidad después veremos que son cuatro. Una de ellas es la partición de recuperación, que en este caso tiene 500 megas, una partición EFI, que es donde se van a colocar los arranques de los diferentes sistemas operativos de 100 megas y el mayor espacio, 79,40 gigas en este caso, es la partición NTFS donde está el sistema, el arranque, los archivos de paginación, el bocado. Esto es una partición primaria con todo el sistema. Como veis, la única que tiene letra asignada, la letra C, es la partición esta de 79,40 gigas. Esta es la que vamos a redimensionar para que tenga 32 gigas. ¿Cómo hacemos esto? Bien, lo primero es buscar una calculadora. Ahí la tenemos, aplicación de Microsoft. La iniciamos. Ahí la tenemos. Una calculadora básica no se es suficiente. Ahí está. Vamos a ver si la podemos redimensionar. Ahí la tenemos. Hemos iniciado dos instancias con una no sobra. Y ahora vamos a ver exactamente qué cálculo deberemos hacer. Primero pinchamos con el bolón derecho en la partición y le damos reducir volumen. Está consultando a ver qué espacio disponible tenemos para la reducción. Esperamos un poco. Evidentemente no es lo mismo tener un Windows 10 en una máquina anfitriona instalado que en una máquina virtual de VirtualBox. En la máquina virtual evidentemente funciona bastante más lenta. Vamos a ver por qué tarda tanto esto. No debería. Nos recomienda que esperemos. Pues vamos a hacerlo. Vamos a esperar. Aquí lo tenemos. Vale. Tenemos en total un espacio de 81.304 megas. Tenemos un espacio disponible de 69.499. Y nos dice que reduzcamos en toda la cantidad de esta. Si hacemos esto evidentemente no tendremos 32 gigas sino tendremos solamente 11.805 megas. ¿Qué operación deberemos hacer en la calculadora? Pues evidentemente coger el total que son 81.304. Y ahora a eso quitarle 32 gigas. 32 gigas es 32 por 1024 que realmente son 32.768. Hacemos esa resta y nos da este resultado 48.536. Eso es lo que tendremos que colocar aquí. El 48.536 para obtener exactamente 32 gigas. Después de unos segundos, bueno, algún tiempo, el sistema Windows realizará la reducción del espacio pedido y nos quedará una partición de 32 gigas en ETFS y después un espacio libre que podremos utilizar para lo que deseemos. Vamos a ver si acaba. Bien, mientras está haciendo la operación podemos irnos al documento anterior y ver exactamente en qué consisten esas particiones que ya tiene creadas el sistema. Como veis, en realidad tenemos cuatro particiones. Una de ellas es una partición reservada para la recuperación de Windows que tiene que ser de un tamaño no inferior a 300 megas. En nuestro caso son 500. Lo hemos visto aquí. Sería esta de aquí. Después tenemos una partición del sistema, una partición EFI con los flag, bot y SP activados que tiene un tamaño mínimo de 100 megas, que es exactamente el tamaño que tiene en nuestro caso. Es administrada por el sistema operativo. Según Windows no debe ser manipulada, pero ya veréis que aquí en esta partición de 99 megas podemos incluir otros sistemas de arranque, otros ficheros necesarios en el arranque para otros sistemas operativos. Es del tipo FAT32. Después tenemos una partición reservada muy pequeñita, 16 megas, que no aparece aquí. Es una partición que no debe contener datos de usuario y solamente administrada por Windows. Y después la gorda, la de 70 y pico gigas, que hemos reducido a 32, que necesariamente tiene que ser superior a 20 gigas en los sistemas de 32 bits, de micro de 32 bits o de 16 gigas en los de 32. Y es realmente donde están todos los ficheros, archivos de programa, nuestros ficheros de datos, etc. Bien, esa es la situación más habitual en los sistemas de, bueno, esquemas de particiones GPT y los que utilizan el arranque UEFI. Vamos a ver si ha reducido. Efectivamente ya tenemos la partición de 32 gigas en el TFS y después nos quedan 47 y pico gigas para instalar nuestro sistema Linux. Bien, ahora lo que tendréis que hacer es reiniciar el sistema para comprobar que se inicia correctamente. Nosotros eso lo vamos a ahorrar en el vídeo. Y en el siguiente vamos ya a utilizar este espacio libre para instalar nuestro sistema Linux. Os espero en ese vídeo. Hasta luego. Hasta luego.